Hola, el título de este video es Validación de opiniones emitidas a mediados de junio Yo estoy grabando este video en la mañana del 20 de junio Bien, en el video que les va a aparecer aquí Grabado el 12 de junio O sea, en esta fecha En el punto 6, dice se volverá a restringir El transporte público en zonas de alto contagio Bien, si vemos esta referencia, que se la dejo en la descripción El 17 de junio Publica en este artículo Caducan los permisos Y el transporte público se habilita solo para trabajadores esenciales Bien, vamos a escuchar el fragmento de este video Hola, el título de este video es Argentina, consecuencias muy graves del COVID-19 en menos de un mes 6 se volverá a restringir el transporte público Bien, en este video Grabado el 16 de junio Que les va a aparecer aquí arriba Usábamos los datos que tenía hasta el día anterior Hasta el 15 Y dijimos que si bien Uno podría acariciar la esperanza De que este fuera un pico De casos diarios Y que luego comenzáramos a descender En este video nos preguntamos Si esto era factible Y dijimos que era imposible Por razones que vamos a ver en próximos videos Entonces cuando hablamos de alcanzar el pico ¿De qué curva estamos hablando? ¿De esta o de esta? Fíjense que son muy diferentes Porque esta Tiene toda la pinta De estar subiendo Y esta, por ejemplo Uno podría pensar que aquí alcanzó el pico Y que acá estamos descendiendo Bien, esto que está aquí ¿Podría llegar a suceder? De que acá alcanzamos el pico Y empezamos a descender Bueno, eso es técnicamente imposible Y es lo que voy a explicar Con detalle en los próximos videos Porque no tiene una explicación sencilla Bien, si ahora vemos Los datos que tenemos hasta ayer Hasta el 19 de junio Hoy es 20 A la mañana Podemos ver que el 19 de junio Acordo a esta referencia Podemos ver que esto No es un pico Sino que baja y rebota Es decir No continúa bajando Es más Estos casos diarios Van a seguir subiendo Y van a ser 2000, 3000, 4000 Bien, en el próximo video Que les va a aparecer aquí Vamos a dejar a un lado Las validaciones Y vamos a comenzar hablando Del famoso pico de la curva Si quieren recibir notificación De nuevos videos Pueden suscribirse Y tocar la campanita Gracias por la atención Y nos vemos en el próximo